Ahora inicia Zamora Chinchipe Habla, el espacio ciudadano de rendición de cuentas que te informa sobre la cuestión del gobierno nacional y de las autoridades locales en nuestra provincia. Escucha y conoce más sobre el desarrollo de nuestra localidad. ¿Qué tal amigos televidentes? Un placer acompañarles en este espacio de rendición de cuentas. Hola Diana. Hola José y amigos de la provincia. Esto es Zamora Chinchipe Habla TV. Iniciamos. Zamora Chinchipe Habla, la voz de la provincia. El MIPRO impulsa emprendimientos productivos. El gobierno nacional, a través del Ministerio de Industrias y Productividad MIPRO, invirtió 1.293.489 dólares en proyectos que impulsan el crecimiento de emprendimientos productivos en la provincia de Zamora Chinchipe. En el programa Zamora Chinchipe Habla, el director zonal de Industrias Básicas del MIPRO, Edgar Valladares, dijo que dentro de los múltiples programas que tiene esta cartera de Estado, apoyaron a dos proyectos en la provincia. En este sentido, la POSAE, que es una organización productiva, conformada aproximadamente de cerca de 400 productores a nivel de nuestra provincia, el MIPRO le apoyó 388.893 dólares para repotencializar la maquinaria, con 232.960 para el equipamiento de la planta de snack. El equipamiento de la planta de licor de cacao, de un monto de 150.416. En los 12 meses que funciona la Secretaría Técnica del MIPRO en Zamora Chinchipe, 80 empresas se han categorizado, de las cuales el 60% son artesanos y el 20% están entre micro, pequeños y medianos emprendimientos. En los sectores lácteos, panela granulada, cárnicos, destilación de aguardiente, algunos por mencionar. Efectivamente, se ha podido llegar en un 40%, ya que es un poco complicado. Nosotros somos dos personas en el Ministerio y no nos podemos atender. La misión de nosotros es mejorar estos productos de calidad para abrirles el comercio interno y externo. Cumpliendo con la misión de desarrollar el sector productivo industrial y artesanal, a través de la formulación y ejecución de capacitación que incentiven la inversión e innovación, se ha brindado capacitación de manufactura a Mari Rivera, propietaria de Quesos Montriver, ubicada en el barrio El Padmi, parroquia Los Encuentros, Cantón y Ansatza, que hoy en día produce aproximadamente 200 quesos diarios. Muy buenas fueron las visitas que nos hicieron los técnicos de MIPRO y las charlas que nos han dado nos han hecho cambiar, por ejemplo, sacando un buen producto de buena calidad. La meta para este 2015 es duplicar el número de categorizados, estructurar las asociaciones, el apoyo a la planta de leche de Valladolid en el Cantón Palanda, la planta de productos cárnicos ubicado en la parroquia Cumbaraza del Cantón Zamora, reforzar las capacitaciones y guianza para quienes deseen crear organizaciones. Alcón rindió cuentas de su gestión 2014. La Entidad de Regulación y Control de Actividades Mineras a nivel nacional, ante la presencia de organizaciones de mineros, autoridades provinciales y ciudadanía, explicó el accionar institucional y la inversión de los recursos públicos del año anterior. La exposición, que se realizó en el Salón Auditorio de la Gobernación de Zamora Chinchipe, estuvo a cargo del director ejecutivo, Giovanni Astudillo. La autoridad resaltó la reestructuración de la entidad, conformada en un 82% por zamoranos chinchipenses, convirtiéndose en una institución netamente técnica y vinculada a la comunidad. Por parte de nosotros de la minería, nosotros venimos trabajando ya más de unos 10 años y tenemos todo el apoyo de lo que es de la agencia de control de la regulación minera. Dentro de la ejecución presupuestaria, la agencia ejecutó un 93%, equivalente a 9.743.185 dólares. Durante el 2014, a través del Servicio de Rentas Internas, se logró recaudar por regalías mineras 47.232.349 dólares y por patentes 6.832.254 dólares. Por concepto de utilidades mineras del 2013, la entidad recaudó 4.705.888 dólares y por autogestión se registró la cantidad de 1.244.204 dólares. En total, Arcon, en el año anterior gestionó 60.014.698 dólares de ingresos a las arcas del Estado. Y esta regalía, a su vez, regresa a las comunidades en donde se encuentran estos proyectos por medio de Ecuador Estratégico que realiza las obras de saneamiento o obras básicas, educación, salud, vialidad, etc. En el año anterior, también se cumplieron con 131 operativos de control a la minería ilegal, dejando como resultados 333 decomisos, entre ellos, excavadores, motores, cargadoras y otros. La autoridad explicó que estos equipos son rematados bajo los parámetros legales vigentes en beneficio del Estado. Para nosotros es satisfactorio, porque estamos dentro de lo que se enmarca de la legalidad. Entre los compromisos adquiridos con los asistentes de las mesas de trabajo se destaca la socialización de la ley minera y reglamentos, intensificación de operativos, coadyuvar a la creación de una planta de beneficio y consiguiente parque industrial minero para la provincia de Zamora, Chinchipe. Comunidad y policía trabajan por la seguridad en Zamora, Chinchipe. La subzona de policía de Zamora, Chinchipe, realizó la detención de cuatro ciudadanos que habían perpetrado en un robo a un local comercial de la ciudad de Yantzaza. Los sujetos se movilizaban en un vehículo Chevrolet Aveo color azul, por lo que se desplegó un operativo policial para ubicar a dicho vehículo y sus ocupantes, los cuales fueron localizados en la ciudad de Zamora en delito flagrante. Fue ubicado en la ciudad de Zamora este vehículo mientras perpetraba un acto delictivo como es el robo a un domicilio en la ciudadela ubicada en las calles 10 de noviembre y calle José Luis Tamayo, estacionado junto a un edificio, encontrándose al interior el conductor. Los tres sujetos fueron detenidos en delito flagrante mientras perpetuaban el robo de un domicilio. Detenidos son Juan P. de 45 años de edad, Nelson C. de 32 años de edad, ambos de nacionalidad colombiana, Pamela P. de 35 años de edad y Stalin C. de 37 años de edad, los dos de nacionalidad ecuatoriana, quienes registraban antecedentes penales. Los indicios encontrados son... Se trata de un vehículo Chevrolet Aveo color azul placas PBD 9348, llave y matrícula del vehículo, licencia de Stalin C. Tres destornilladores planos, un playo de presión, dos maletas, tres bolsos y dos fundas plásticas que en su interior contenían prendas de vestir, nueve celulares en total de diferentes marcas y modelos y una significativa cantidad de bisutería. Cabe indicar que hasta las instalaciones de la policía se acercaron personas que manifestaron ser las propietarias de la computadora portátil y de cuatro celulares. En la audiencia de flagrancia, el juez multicompetente de Zamora dictó prisión preventiva a los cuatro detenidos. En Zamora Chinchipe se produce y exporta café, cacao y plátano. 600 quintales de café de calidad, 350 quintales de cacao y 7.000 kilogramos de plátano promedio es lo que produce y exporta la Asociación de Pequeños Exportadores Agropecuarios Orgánicos del Sur de la Amazonía Ecuatoriana, APEOSAI, actualmente Federación, ubicado en la parroquia Panguinza, Cantón Sentinela del Cóndor, en la provincia de Zamora Chinchipe. Jorge Castillo, presidente de la organización, informó que están constituidos por 350 socios y socias. Seis organizaciones de base, que están en los cantones de Nangariza, Sentinela del Cóndor, Llanzaza, también en el del cantón Gualaquiza de la provincia de Morona, Santiago. Estamos, como ustedes pueden ver, poniendo en consideración del público nuestro producto, que es un orgullo para nosotros. Su producción tiene certificación orgánica, que garantiza la calidad del producto para ser exportado a países de Europa, como Alemania y Francia. Cuentan con el sello de Comercio Justo y Pequeños Productores. La federación surgió en el 2006, gracias al esfuerzo de sus socios y el apoyo del Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Industrias y Productividad, Mipro, que con el objetivo de que mejoren su productividad, entregó en el 2014 388 mil dólares para adquisición de maquinaria. Ellos ya están exportando el chicle de plátano, de yuca, de camote. Hoy con los recursos estatales, a través del Ministerio, se les ha apoyado para repotencializar la maquinaria, la maquinaria que ellos ya la poseen. La asociación genera fuentes de empleo, desde la producción, el área administrativa, preembarque y embarque del producto, pero antes pasa por un proceso en el laboratorio, como nos cuenta Víctor Emilio Minchay, socio y técnico de calidad. Tiene con aromas a chocolate, a flores, también toques a miel de abeja, un café de 82 puntos, que es un café ya de calidad, donde ya es un mercado bueno, es portable más claro. En el mercado nacional, la organización también vende el producto elaborado, a 35 centavos de dólar el chifle, 2 dólares el chocolate y 4 dólares la libra de café. Para Castillo, las salvaguardias no es más que una oportunidad para crecer. El pueblo ecuatoriano, perdón, en su conjunto debe estar muy contento de que por primera vez en la historia de este país se han tomado medidas inteligentes para precautelar el trabajo del pueblo. La Federación, además de mejorar los productos de exportación, aspira a industrializar sus productos, dar valor agregado y aumentar la producción para el mercado nacional, con chocolates, chifle dulce, salado, picante y café molido orgánico, que supera los 80 puntos. La recomendación es que consumamos primero lo nuestro. Con esto finalizamos, nos invitamos a visitar nuestras redes sociales y a escucharnos en las radios locales, todos los lunes y sábados desde las 7 horas. Hasta la próxima. ¡Gracias!